¿Qué es la ecuación polinómica? Tenemos una ecuación de tercer grado al cual llamamos ecuación polinómica Resolver significa determinar qué valores toma x de modo que al reemplazar en esta ecuación el resultado nos dé cero Como el polinomio es de tercer grado se debe tener tres soluciones o raíces En este caso vamos a utilizar el método de divisores binómicos para resolver En primer lugar, el polinomio debe ser completo en este caso es completo y debe estar ordenado en forma descendente Cumple la condición Tenemos una tablita Aquí va la raíz el dividendo, el cociente y el residuo Vamos a trabajar solo con los coeficientes Copiando 1 menos 2 menos 5 y 6 Ahora vamos a determinar cuál es el número que cumple con la condición de que al reemplazarnos de cero A eso vamos a llamar raíz ¿De dónde obtenemos? Se obtiene del último coeficiente Es decir, los divisores de 6 Más menos 1 Más menos 2 Más menos 3 Y más menos 6 A ver, probamos o evaluamos con el número 1 Con un más 1 Una posible raíz Bajamos El número 1 Multiplicando 1 por 1 1 por 1 Es 1 Aquí operamos de acuerdo a los signos que tienen Es decir, se puede sumar o restar Menos 2 Más 1 Nos da menos 1 Nuevamente Menos 1 Por 1 Nos da menos 1 Menos 5 Menos 1 Menos 6 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 El residuo es 0 Por tanto, este dato es válido Tenemos la primera raíz X igual a 1 Tenemos un nuevo polinomio Que ya ha bajado un grado Esto es un polinomio de segundo grado Solo se tiene los coeficientes Continuamos Bajamos el número 1 ¿Cuál sería la posible raíz? Se obtiene del último coeficiente En este caso es 6 Ya tenemos los divisores de 6 A ver, evaluamos con el número 3 Con más 3 1 por 3 Nos da 3 Menos 1 Más 3 Nos da 2 2 por 3 6 Menos 6 Más 6 0 Residuo 0 Por tanto, este dato es válido Es decir, la otra raíz es 3 Continuamos Bajamos el número 1 Ahora multiplicamos Por algún número 2 En este caso La raíz se obtiene Del último coeficiente Es decir, los divisores de 2 Más menos 1 Y más menos 2 Por práctica decimos que Cogemos el número menos 2 Multiplicando 1 por menos 2 Nos da menos 2 Residuo 0 Por tanto, la otra raíz Es igual a menos 2 El conjunto solución De esta ecuación polinómica Sería Conjunto solución Menos 2 1 Y 3 Es decir, los versículos Descubrir